Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Roberto Fuentes Vivar. Lo recibiera en privado después de la reunión que sostuvo con líderes del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios. Y claro, justo sobre este tema nos comenta nuestro analista Roberto Fuentes Vivar, a quien saludamos con muchísimo gusto. Roberto, buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes, Ana. Primero que nada, qué gusto verte ahora en la conducción. Pues en efecto, La Jornada publicó ayer una serie fotográfica que revela el fin de una época. En ella se observa a Claudio X. González Laporte solo, en un salón del Hotel Presidente Intercontinental de la zona de Polanco, aislado. La serie lo muestra en diversas posiciones, parado, sentado, con una libreta de apuntes en la mano o apoltronado en el descansabrazo de uno de los sillones. Estaba esperando ser atendido personalmente por la próxima presidenta de México, Claudia Chambon. Con Ramón de la Fuente, el coordinador del equipo de transición, entró al salón y le dijo que ella no podría recibirlo. Claudio X. González, uno de los principales detractores de la Cuarta Transformación, esperó en vano y se fue, como se dice coloquialmente, con cajas destempladas. El accionista mayoritario de Kimberly Clark llegó al hotel junto con alrededor de 300 empresarios, entre ellos otros fervientes opositores del actual gobierno, como los Serviche de Grupo Bimbo, los Copel de Grupo Copel, o Germán Larrea de Grupo México. Pues llegó para participar en la reunión de la iniciativa privada, con quien será la próxima jefa del Poder Ejecutivo a partir de octubre. Pero salió antes de terminar el evento formal para solicitar una entrevista privada con Chambon. Al no recibirlo, regresó a la reunión y, según las crónicas, fue el último desde los empresarios en abandonar el hotel. En entrevista a Banquetera dijo que Claudia Chambon ofreció la confianza y las certidumbres necesarias para que haya mucha inversión. Yo creo que fue una muy buena y muy clara reunión. Un buen arranque, dijo. Pero las fotos y el hecho mismo de no ser recibido muestran el fin de una era. La época en la que Claudio X. González era el cacique de organismos empresariales y tenía derecho de picaporte con presidentes, secretarios de Estado, gobernadores y funcionarios con poder de decisión, a los que prácticamente llegó a tronar los dedos para que hicieran su voluntad. En la reunión, a diferencia de él y su hijo, que financiaron durante casi dos décadas campañas sucias contra Andrés Manuel López Obrador, pues a diferencia de ellos dos, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, alabó el trabajo del actual presidente de la República y dijo estar dispuesto a cerrar filas con su sucesora. Claudio X. González Laporte tenía apenas 36 años cuando hizo de Kimberly Clark una empresa mexicana al adquirir acciones de esa empresa estadounidense. Y ya contaba con 38 años cuando fue promotor de la creación en 1975 del Consejo Coordinador Empresarial, como un organismo centralizador de la iniciativa privada para enfrentar lo que llamaban las medidas comunistoides de Luis Echeverría. Desde entonces ha sido presidente de ese organismo y del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, ahora Consejo Mexicano de Negocios, en varias ocasiones. Y prácticamente ha palomeado o vetado a dirigentes de esos dos organismos y de otros grupos de la iniciativa privada. Por eso tuvo el derecho de picaporte con los presidentes de la República, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto. En ese entorno dirigió campañas para extorsionar a los diferentes gobiernos, impuso su voluntad a presidentes de la República y fue dirigente tras bambalinas de un poder fáctico que se dedicó al tráfico de influencias por casi 40 años. Por eso la foto demuestra el fin de esa época. Un solitario hombre de 87 años que tuvo todo un poder fáctico en sus manos y ahora mendiga a precio político. Pero no solo eso, sino que su hijo, Claudio X. González Guajardo, hace unos días, el sábado pasado concretamente, reconoció su fracaso al promover la unión del PRI, PAN y PRD en las elecciones recientes. Incluso en un ejercicio de sinceridad, ese día, ante militantes panistas y de la supuesta sociedad civil, confesó que parte de sus campañas estaban basadas en mentiras, porque México nunca será como Venezuela, Cuba o Nicaragua. Y hasta reconoció que de antemano sabía que Xochitl Gálvez no ganaría la presidencia de la República. Sí seguirán siendo ricos, tanto el padre como el hijo, pero su poder está muerto y sepultado. Dice el filósofo del metro, las carretas vacías son las que hacen más ruido, pero en ellas no se acomodan las calabazas. Así es, Roberto, y finalmente una imagen, pues habla más que mil palabras, y nos quedamos con esa postal del fin de una época para la historia. Un hombre otrora todopoderoso, ahora sentado, haciendo pues fila para ver si lo reciben, y no lo recibieron. Se acabó el derecho del picaporte, como bien dices. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego, Ana, muy buenas tardes. Hasta luego, buen fin de semana. A ti y al auditorio de Radio Educación.